¡Eres una verdadera arrimada! ¡Te dije que no le vuelvas a llamar borracho a mi papá! ¿Por qué? ¡Yo no te tengo miedo! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡No, no se muere, no lo mate! ¡No lo mate, por favor! Luis Fernando, hijo, ¿qué te parece si damos una fiesta para anunciar tu matrimonio con Soraya? ¿Puedo casarme con otra? Pero es que no existe ninguna otra ¿Y si te dijera que sí, mamá? Te hablo de otra ¿Por qué es buena, sincera, sin hipocresía?